El taxi y la moto quedaron como pérdida total. Según el vigilante, era la primera vez que guardaban estos vehículos en el parqueadero. Y hasta esta madrugada sus propietarios no se habían enterado de lo ocurrido. Ahora no se sabe quién responderá por los daños de los carros. Una grave emergencia invernal se registra en 10 municipios del Meta. Tres ríos se desbordaron, lo que afectó a más de 1.200 familias que tuvieron que ser evacuadas. Las zonas de ganadería y agricultura quedaron bajo las aguas. Estas imágenes muestran la magnitud de la inundación que afrontan desde hace 24 horas miles de habitantes del castillo, Fuente de Oro, Granada, Puerto Lleras y otros seis municipios del departamento del Meta. Tres ríos, entre ellos el Ariari, se desbordaron por las fuertes lluvias que caen en la región. En este momento se están presentando inundaciones en el municipio de Vista Hermosa por el río Cuejar y afectación por el río Guamal en el municipio de Guamal y municipio de San Carlos de Guaroa a Ocas de Iguayuría que pertenece a Puerto López. Extensas zonas ganaderas y agrícolas, así como viviendas campesinas, han resultado inundadas, según el reporte de la Defensa Civil que atiende a los damnificados. Estamos organizados con apoyo de la comunidad y estamos colaborándole a las alcaldías para que activen sus planes de contingencia que ya deben estar listos para la temporada de lluvias fuertes. Los organismos de socorro adelantan un censo de afectados para llevarles ayuda humanitaria. En Boyacá se han reg. ¡Gracias!